Vamos a romper esta noche gente, todo el mundo conmigo Las mejores canciones con DJ Sam Lima Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad No me importa si aún no te historias ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Sem Amen Tengo que ser de siempre el mejor Mejor que nadie más Atrobarlos mi prueba eres Entrenarlos mi ideal No viajaré de aquí a allá Desando hasta el fin Oh Pokémon yo entenderé Tu poder interior Pokémon porque atraso Más prometido así es Gran amigo es Un mundo por salvar Tengo que atraparlos Nuestro valor vencerá Me enseñaré incursos en Pokémon Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Atraparlos ya Vamos a buscar Las esferas del dragón Ese es el tiempo más estremecedor Vamos a ocupar Las esferas del dragón Un milagro increíble Se esconde ahí La fantástica Aventura avanzar Este mundo es una gran Fiesta del tesoro Una bola de arte En mi pecho voy Son tan diversos Dos sueños de cada quien En algún lugar de la tierra Para mí Para mí Vamos muchachos Vamos a luchar Con planos semiles Con sus a pelear En la nube Bora Bora Vamos hoy a viajar A intentar A intentar La gloria alcanzar A intentar El cielo conquistar Un grandioso Ya que empezar Hoy es la oportunidad Lucha hasta el final Vamos a buscar Las esferas del dragón El desafío más grande Que pensarás Vamos a tomar Las esferas del dragón El más grande Que solo se esconde ahí La fantástica Aventura avanzar Mágica Y es sin igual Tu oportunidad Estás asustando A DJ Sam A DJ Sam Lima Espera Lo inesperado Perdónme si no puedo ser sincera Subo mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Corto circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te voy a hacer Junta de inoscopio es mi corazón Luz de luna en guía mi amor Los bellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el estilo de mi amor Bello romance Bello romance creo en ti Un año hermoso es el que nos sucedió Casualidad Al fin nos unió Destalles mil de la constelación Junto uno a uno y me pregunto Por el estilo de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor Ponga la atención Que se hace cantar Son ases del fútbol Y de sorprendedor Supercampeones 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 Este juego es el super especial Controlando el balón no existe en alegrar Y el comercial Nadie les puede ganar Son los ganadores Son los ganadores Los supercampeones Su estilo en la cancha es sensacional Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Son los ganadores Los supercampeones Aquí están, jugarán, vienen a triunfar Se enseña Siempre la verdad Vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder Llegarás hasta el final, si los sueños se van, el cosmos te guiará Pegasus, fantasy, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sencilla, jóvenes guerreros Sencilla, siempre lucharán Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla, Pegasus, hasta el final Con la convicción, aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que esperas llegará En la eternidad, hay un lugar para ti Si tú crees en verdad, su luz te hará vivir Pegasus, fantasy, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sencilla, jóvenes guerreros Sencilla, siempre lucharán Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla, y Pegasus, hasta el final El amor siempre va sin razón, que pasé, que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? No sé qué pasó Aversión, atracción, lo que nos unió Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va de prisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Dime, ves, rama, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, rama, di que sí Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo, pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no demostrar amor? Un te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Yo solamente quiero amarte Y todo mi calor besarte Y te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que ir a la del sentimiento Y en cada momento vivirlo Hay que olvidar Esas penas que se hacen mal Tú no el amor Si puedes siempre alcanzar lo mejor Tú no el amor Los sueños que tengas se van a fingir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Soy yo y sin seguir Puedes contar conmigo Te doy, yo no me apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el suelo cruzar Y las ensayas tocar Y las ensayas tocar Y si tú lo deseas puedes volar Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti seguir Puedes contar conmigo Te doy, tú me apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el sueño alcanzar Y las ensayas contar Altera tus sentidos Con DJ Sam Lima Caminaré a tus lados hasta llegar a la meta final Ya no, ya no, ya no sabemos nada Avanzaré a pesar de mi temor Y sin mirar atrás Ya no, ya no, ya no sabemos nada Estaba, estaba, estaba mal Y temblaba sin cesar Lleno de sudor Es muy probable que sin razón Olvidemos lo que pasó Pero no, la visión De tu silueta Intenté olvidar el amor Y reírme de aquello que sin valor Me cegó La visión De verlo hermoso Recordar Recordaré Lo que pasó Lo que pasó Pero ir en más lejos Es probable que sin razón Olvidemos lo que pasó Pero no La visión De tu silueta Llegará un tiempo mejor Hoy al fin Podremos disfrutar De reír Sin razón Y ser felices Con decisión Con decisión Esperaré Que las hojas En el viento Hagan que este mundo Se sacuda Por completo Es probable Es probable Que sin razón No recuerdes Lo que pasó Pero hay Cosas que Jamás se olvidan Fuiste tú Quien me enseñó Que aquellas Y frente Se perderán En la luz Se miran Desvaneciendo He crecido Con un valor Para defender Mi gran ideal Nunca más Por temor Voy a esconderme Llegará Un tiempo mejor Donde al fin Podremos disfrutar De reír Sin razón Y ser felices Con decisión Con decisión Esperaré Que las hojas Vuelen Hacia mí Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Gracias.